Lo que llamamos la bomba. Sí, la bomba tiene influencia, este, mayormente, como el puertorriqueño se compone del africano, del indio y del español, así mismo, ¿verdad?, pues todo lo que es puertorriqueño, la bomba, como dijimos ahorita, el apellido de la bomba es puertorriqueña, pues la bomba, no menos, ¿verdad?, tiene influencia, y en eso soy bien enfático, la palabra es influencia. Entonces, procedencia e influencia es diferente, más bien, pues tiene una influencia. Hay uno de los segmentos que nosotros hacemos, que se lo dedicamos a un niño, una niña, un joven, una joven, que se haya destacado en la bomba, y cuando le preguntamos al profesor Emanuele, nos dijo un nombre rápidamente, entre todas las estudiantes, y me dice, mira, si fuéramos a premiar a los mejores que bailan bomba, tendríamos que premiarlos a todos, a todos, a todos, porque todos bailan muy bien bomba, pero hay una joven que sí ha demostrado un interés en términos de cooperación, en términos de envolverse, en términos de dar clase también a otros niños, ¿verdad que sí?, y esa es nada más que nada menos que... Zaira Reyes, Zaira Reyes, ¡ahí viene Zaira Reyes, la Nuestra Super Campeona de la Bomba! ¿Cuántos años tienes ahora? Nueve. ¿Y en qué escuela estás? En el Colegio de Pálvula. En el Colegio de Pálvula, ahí en San Juan, el vio San Juan, de verdad, qué chévere, ¿y dónde eres? De San Juan. ¿De San Juan también? ¿La Perla? De La Perla, ¡tremendo! Cuando yo me gradué de la universidad, me mandaron a trabajar en La Perla allí, y a hacer mi práctica de psicología y todo eso, tengo muy buenos amigos allá. No solamente te voy a dar esto, para que lo guardes como un recuerdo, y para que te sigas superando, sino que te voy a regalar esta bicicleta también, para que corras por allí, por la barandilla, y te vayas para el morro, y te vas para la escuela de plástico y todo eso, porque usted es la supercampeona de hoy. Así es que vamos a darle un aplauso a nuestra supercampeona. Hoy tenemos una invitada, venga para acá, que es Miss Baby, Baby Mother 2001. Un aplauso también para ella, mira esto. ¿Cómo tú te llamas? ¿Y dónde tú vives? En Toalte. En Toalte, y tú eres la Miss Baby Mother 2001 de Toalte, y ella es la que nos va a representar, en Los Ángeles, California. ¡Mírala! Le vamos a dar un aplauso también a ella, y le vamos a desear mucho éxito. ¿Cuántos añitos tienes ahora? Seis añitos. Cuando te ganes el trofeo allá, vienes otra vez para acá. ¿Está bien? Así es que ya mismito vamos a ver a nuestra supercampeona, y hay otro supercampeón que después más adelante lo vamos a conocer. Y vamos a ver cómo se baila la bomba. ¡Vamos! Una pausa y remigresamos en breve. Y con nosotros, José Emanuele y el bombazo de Puerto Rico. A la verdegué, a la verdegué. Mi mamá no quiere que yo vaya a la verdegué. A la verdegué, a la verdegué. Mi mamá no quiere que yo vaya a la verdegué. Salgo de Santuza para el pueblo de Mayagüez, pero me dijeron que no llegara a la verdegué. A la verdegué, a la verdegué. Mi mamá no quiere que yo vaya a la verdegué. Porque hay una negra que con dos frees para café. Mi mamá no quiere que yo vaya a la verdegué. A la verdegué, a la verdegué. Mi mamá no quiere que yo vaya a la verdegué Ay, llego a Dulce Labio para la casa de Andrés Laguer Pero me dijeron que no llegara a la verdegué A la verdegué, a la verdegué Mi mamá no quiere que yo vaya a la verdegué Ay, llego de Guayama para el pueblo de Mayagüez Pero me dijeron que no llegara a la verdegué A la verdegué, a la verdegué Mi mamá no quiere que yo vaya a la verdegué Porque hay una negra que cuando prepara el café Mi mamá no quiere que yo vaya a la verdegué A la verdegué, a la verdegué Mi mamá no quiere que yo vaya a la verdegué Porque hay una negra que cuando prepara el café Mi mamá no quiere que yo vaya a la verdegué A la verdegué, a la verdegué Mi mamá no quiere que yo vaya a la verdegué Ay, llevo dulces labios para cansar de entrelaje Pero me dijeron que no llegara a la verdegué A la verdegué, a la verdegué Mi mamá no quiere que yo vaya a la verdegué Y por cuatro reales yo no voy a la verdegué Y por cuatro pesos que yo no voy a la verdegué A la verdegué, a la verdegué Mi mamá no quiere que yo vaya a la verdegué Mi mamá no quiere que yo vaya a la verdegué Mi mamá no quiere que yo vaya a la verdegué A la verdegué, a la verdegué Mi mamá no quiere que yo vaya a la verdegué Porque hay una negra que cuando se prepara café Mi mamá no quiere que yo vaya a la verdegué A la verdegué, a la verdegué Mi mamá no quiere que yo vaya a la verdegué Otra vez A la verdegué, a la verdegué Mi mamá no quiere que yo vaya a la verdegué Óigame, eso era una bomba, zica